Música Mira a ese yonqui de Triana, Triana, Triana Mira a esa puta en la mezquina, buscando turistas Mira a ese viejo temporero, sudando hierro en la vendimia Áfricanos de Jaén, órganos sin somier, en el olivar de algún marqués Respirando enfermedad, vuelva en su polo industrial y los pescadores sin la mar Los esclavos negros en el ejido, los caballos muertos en el rocío Para tu ofrenda, para tu ofrenda Blanca Paloma La vida y el fracaso de las escuelas Granada de alambra y de cantera De palacios monos y de chabola Que ser Andaluz Es más que la gracia, los chistes, el vino, la playa y la luz La feria, los santos, los toros, los campos, la vida y la cruz Y todos los tópicos rancios que dicen en el sur Que ser Andaluz Toda esa asquerosa mentira barata que te rega tú Yo amo las luces y las sombras de la tierra mía No mire pa' otro lugar Que lo que dice en verdad También es andar Lucía